¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva serie, bienvenidos a Última 1, el último año de la oscuridad, si mal no recuerdo, del título en español. Vamos a empezar a jugar esta pequeña serie, no es un juego muy largo, es un juego de rol, que también tiene tintes de Dungeon Crawler, van a ver que tiene dos modos de juego, donde vamos a poder disfrutar de un juego bastante, bastante retro. Originalmente este juego sale para la Apple Loss en el año 1980, pero estamos jugando la versión de DOS, que es del año 87, en realidad los cambios básicamente son algún que otro sonidito, algún que otro color, pero nada más, así que, nada, ya les digo, si ustedes vienen para ver un juego de rol como lo es Pool of Radiance, que al menos tiene gráficos, o, no sé, apelemos a algo más viejo, pero no tanto, Dark Zone, podemos decir, no. Este juego, ya lo van a ver. Como saben, estoy en vivo en Twitch, así que voy a estar saludando a la gente que se conecta y respondiendo comentarios, como siempre. Como dije, es un juego no tan largo, así que seguramente va a ser de pocos capítulos, igualmente hay que farmear, hay que grindear, así que eso es lo que me va a hacer que la serie se estire, pero nada más. Bien, vamos a crear un personaje, porque tengo personajes creados, pero están usados y se murieron, y te los resucitan con la mitad de la red y la mitad del oro, entonces no voy a usar eso, voy a hacer personajes nuevos. Bien, voy a generar un personaje nuevo, ven, acá están mis personajes, ok, tengo que borrar personajes, ¿cómo hago para esto? Aprieto la B, bien, ok, ¿cómo hago para borrar estos personajes? Es la gran pregunta que me hago, porque la idea es generar personajes nuevos. Bien, voy a reemplazar a la primera, ahí está. Muy bien, vamos a asignar los puntos, porque la idea es borrarlos, pero he visto una guía que era para borrarlos, tenés que ir a la carpeta, borrar las carpetas, entonces prefiero reemplazarlo que lo mismo. Bien, voy a asignarle 18 de fuerza, 15 de agilidad, estamina pónganle bastante, porque este juego, ahora van a ver cómo es, pero... Sabiduría, creo que la magia se usa, inteligencia 1, podría ser así, ahí está, bien, perfecto. Barra espaciadora, voy a elegir la raza, que va a ser... Bobbit es un hobby, no voy a elegir eso. Me tinta a usar elfo, ¿va a encansi elijo elfo? El elfo es como más mágico, me parece que la enana... Vamos con enana, vamos con enana. Raza femenino, clase luchador y el nombre de la enana, perfecto. ¿Quieres jugar a personajes? Sí. Y ahora vamos con un orco, no, no. Bien, perfecto, vamos con nuestro personaje y ahí empieza el juego. ¿Ven? A esto voy, la versión de Apple. Primero que nada, creo que el monitor era de fósforo, era todo verde y no tenía ni gráficos. Esto por lo menos tiene agua que se mueve, tiene pastito, arbolito, la banderita de la ciudad que se mueve, entonces como que es distinto. Y esto no es nada, ahora van a ver lo que son las mazmorras, así que vamos a arrancar. ¿Ustedes vienen a mi canal a ver cosas retro? Toma, acá tenés, retro. Bien, lo primero que hay que hacer acá es comprarse armadura y armas. Claramente el personaje te muestra que tiene un escudito y eso, pero... Díganme si el juego les perfora el cerebro en el tema del ruido. Vamos a entrar a la ciudad. Bien, y acá está la ciudad, gente. Importante en este juego priorizar lo de la comida venga y abajo que dice food. Bueno, eso tiene que estar siempre al máximo que se pueda. Bajar un poco. ¿En serio, gente? ¿Quiere que le baje? ¿Están muy altos los sonidos? A ver, espero que me contente un poco más, no solamente uno. Mientras voy a comprar un arma. Vamos a tradear, comprar, masa. Ahí compré la masa. Sí, por favor. Ok, dale, ahí bajó el volumen. Denme un segundito. Van a ver el fondo ahí. Estoy tratando de cambiar el volumen. Ahí está, ahí lo bajé. Con auriculares me mata, me vas a correr a ver. Ahí lo arregle. Ahí lo... ¿Ahora? ¿O quieren que lo baje más? Ahí está, trade. Voy. Y acá compramos una armadura de cuero, no me alcanza para la de cotas de malla. Vamos con esta, cuero. De momento bien, ¿seguro? Ahí está, bien, no les perfora la cabeza. Bien. Creo que transport era para comprar o caballo, o barco, o el avión. Una cosa así, que es un avión. Sí, es una cosa así. Van a ver, es muy fumado. Última uno. Bueno, vamos a arrancar. Al menos Avernon tenía la trucecita, la patada de balde, es cierto. Este no lo tiene, pero bueno, es un juego del 80. La prueba será en los pitidos. Ok, avísenme si quieren que lo baje y lo bajo. Bueno, vamos a hacer la primera mazmorra del juego. Es importante que este juego... ¿Cómo puedo decirlo? Bueno, no importa. Vamos a hacer el juego... A medida que avance, ustedes se van a... Fíjense cómo baja la comida, eh. Bien, acá está la primera mazmorra. Entramos. Bien, ya hay un esqueleto. Apretar la A es atacar. Díganme si este sonido les parte el cerebro. Este. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Ahí está. Pero... ¿Les es muy alto este sonido? Bienvenido, Ravenford, de nuevo. Gracias por estar, che. A mí no. Ok. Esperen, estoy más priorizando que ustedes no se mueran. Parecen mosquitos electrónicos. Más que explicarles lo que estamos viendo. O sea, básicamente esto es la mazmorra. A ver, para el año 80 vos tenías esto. Y esto era lo mejor del mundo. Hoy en día todo el mundo dice Baldur's Gate 3. Pero, a ver, posicionate en el año 80. Esto era una genialidad. Esto era una locura. Pero bueno, lo que vamos a hacer acá primero es empezar a pelear. Cada vez que peleamos y cuantos más bichos matemos, más oro vamos a juntar. Y más va a aumentar nuestra salud. Así funciona. Es raro la mecánica que tiene. Ven, allá hay un cofre. Vamos a abrirlo con la O. Me ataca un esqueleto. Ok. Algo me está atacando. Esto es lo más gracioso que jugaste de todos. Pero es muy cortito. No, no los voy a defraudar. En serio, es muy corto. Ok. Lo que no me gusta de este juego es que te spawnean al lado, en la cara. Igual no voy a ir por acá. Voy a ir por acá. La santa madre me asusté. La Apple II se aguantaba. Mira, la Apple II, déjame recordar, tenía 4 MHz. 4K de memoria. Video. Una Apple II, la 2E, creo que era. Tenía 4 colores. Y, mirá que me estoy acordando, eh. Y tenía para extender con disquetera, compacté. Compacté no, tenía disquetera, lector de cassettes, teléfono, mouse. Y no me acuerdo qué más. Pero, bueno, más o menos algo me acuerdo. Me gusta mucho lo retro, que no se note. Esperen que el esqueleto me está haciendo... Lo bueno es que hay autolute. O sea, no tengo que estar apretando nada, como Mike and Magic. Voy a lutear esto. Uno de plata, bien. Vamos. A ver. Y no tenía mouse. Sí, no, pero lo podías extender y podía tener mouse. Un mouse horrible, que era como una trackball. Una cosa así, creo que era algo así. Bueno, voy a salir de la mazmorra. Creo que es con la C de Klim. No, Klim no es. Para salir era... Con la K. Ahí está. Fíjense que aumentaron los puntos de hits. Bueno, básicamente, eso es que subimos de nivel. Entre comillas. Bien. Ok, deberíamos ir a buscar comida. No, deberíamos entrar otra vez. Lo que estamos haciendo ahora es grindear, gente. Las tardes que me harté de quitarle pelusilla y jala trackball. Ah, los mouse de pelotita. No, pero yo me refiero al mouse de Apple. El primero, que era literalmente una base con una pelota encima y vos lo movías así. Después viene el mouse normal, que era una bolita que se movía. Pero el mouse primero de Apple, tengo entendido que era ese. Era una plataforma con una pelota que se movía, como una trackball. Ahí está. Ok, voy a entrar por acá. A ver. Yo no sé quién me obliga a jugar estas cosas. Ok, no apareció nadie, al menos. ¿Qué es esto? Ah, es la escalera para irse de acá. Ah, quieren que ponga música de Mensoberranzan. O música en 8 bits también. ¡Uy, uy! Un mago. A ver. Bueno, en el próximo capítulo pongo música y dejo este en silencio. Sí, porque la verdad que los ruidos no tienen ningún tipo de sentido. A ver, hago esto para subir el nivel, gente. No estoy... Una rata. Me encanta porque la rata pega más que... No entiendo cómo de dónde spawnean. Literalmente es como que yo estoy acá sentado y acá al lado que hay una pared me spawneé al tipo ahí. Un tipo sentado. Una caja. A ver. Open. Nada aquí. Ok. Ok. Una barrera mágica. No puedo pasar. No, no voy a ir más para allá porque tengo miedo de perderme. Increíble, sale el hombre que ejerce. Después, después pasó. Vamos por acá. La idea acá es subir el nivel. Imagínate decirle en los 80 a tu viejo le hiciste un Apple II para hacer la tarea. Yo la verdad no hubiera comprado Apple en los 80. Apple era más... Tenía juegos Apple. El tema es que Apple era una computadora un poco más empresarial. De hecho, si mal no recuerdo, creo que el primer Excel sale ahí, ¿no? No el primer Excel, Microsoft Excel. Salió una planilla que se usaba en Apple II. Pero... Yo si quería jugar, me compraba una Commodore, una Amiga. O sea, una Amiga. O sea, usted... Ya no sé cómo salir de esto. Y no me compraba una Apple. Ni a palo tengo para jugar, me compraba una Apple. Estoy siendo muy goloso metiéndome acá, ¿eh? Mato esto y me voy. Mato esto y me voy porque... Sí, vámonos. Ahí va. Más que nada una Commodore Amiga me hubiera comprado, sí. O una IBM XT. Una IBM XT también. IBM, yo amo IBM. Es mi empresa preferida. Hay quien me ha preguntado, ¿por qué no mandas currículum a IBM? Es más, conozco a alguien que trabajó ahí durante 12 años que me podría hacer entrar. Y IBM es mi empresa preferida. Pero no, IBM no era lo que antes. Pero sería lindo trabajar en IBM. Pero me dicen que trabajan con... Como si fuera una empresa muy vieja. Apple salió un huevo con IBM. Acá se traía Commodore porque tenía un contrato con Dima Spectrum. Claro, exactamente. Exactamente. Mi vieja tenía una Commodore. Exactamente. Que la cambié por una Sega modelo 1 nueva. Y bueno, la Commodore no funcionaba. Creo que el transformador o algo así. Bueno, vamos a salir de la mazmorra. Bien, bien, bien. Voy a comprarme una mejor armadura, gente. Acá sí o sí hay que hacerlo. El tema es que no me acuerdo si... Igual te digo, en ese momento yo tenía la plata para una IBM. La compraba. El tema es que una computadora salió que salió un auto. Como antes me pasó Calvis. Un auto estaba a 2.000 dólares. Y la computadora salía a 1.500, 2.000, 2.500. Depende de qué modelo de computadora te compres. Mi viejo, voy a insistir, se compró en el 94. Una PC, una 486. Que le salió 1.000 dólares. Pero bueno, son caras. Eran caras las computadoras. Una pregunta. Creo que si entro acá. Sí, a ver qué armas tiene en este lugar. A ver. Weapons. Trade. Voy. Daga y hacha. Me parece que el hacha es mejor, pero no. A ver si puedo comprar una armadura mejor. Porque cuesta de malla, la verdad que... Trade. Voy. Ah, bien. Placa. Voy a comprar la de placas. Me alegro de no usar cosas contra Fomal. Por favor, de la Sega después de dos horas quemaba. Sí, sí. Eso pasaba siempre. Bien. Me compré la armadura de placas. Y vamos a equipar... Gente, algo que me acordé. No me equipé las armas cuando fui a la mamora. No me equipé nada. Porque hay que poner la R de Ready. Weapon. Mirá, no me compré ni la masa. Ahí está, mirá. Plate mail. Armadura de placas. No me equipé nada. Hola, Néstor. ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias por pasarte, che. Voy a comprarme la hacha o la espada. Trans, transport, pub, food, magic. Me voy a comprar el de luz. A ver. ¿Cómo va, Néstor? ¿Todo bien, che? Me hice la cosa esa dorada que me hiciste y me apareció Kali en mi casa, la diosa india, y me amenazó. No me lo tomo más, eh. ¿Qué última es? El primero, Néstor. Primera última. Bien. Desbloquear. Ah, bueno. El ladder up está bueno porque el ladder up te permite subir de nivel sin buscar la escalera. Está bueno. Lo voy a comprar. Bien. Y el unlock, la verdad que... Bien. No tengo arma, gente. No sé si comprar un hacha... Claro, por la medicina ayurvédica que me pasaste, Néstor. Viste que lo que es ayurveda es todo... Te tomaste la... No, no me... O sea, sí, tomé y me apareció Kali, la diosa india, en mi casa. Me amenazó, me dijo que yo iba a ser su sucesor para matar gente, y no. Le dije que no, y se enojó, y bueno. Ahora no puedo entrar a la india gracias a vos. Y bueno. No, no, Shiva, no, no. Me dijo, me amenazó, yo no quiero. Vamos a comprar comida, gente. Voy... 10 de comida cuesta 5 de oro. O sea que si 10 de comida cuesta 5 de oro, yo gasto 20 de oro... 60 de comida. No podés permitirte eso. ¿Eh? ¿Cómo funciona esto? Ahí está. 200 de comida. ¿No tenés comprado una masa? La compré, pero no sé qué pasó. Si la perdí, me la robaron. Ahora tengo armadura de placas. Claramente estoy mucho más potente. Igual pará, esta no es la ciudad que yo quiero. Esta es otra ciudad. Ahí me hago un mate, Abus. ¿Ven cómo baja la comida? Es una locura. No, transagno. Enter. Me voy a comprar la masa. Esto es T. Voy. C. Ahí está. Me compré la masa. Ahora pongo Ready. Weapon. Y masa. Ahí está. Listo. Ahora estoy re potente para ir a pelear. Y el oro, la verdad, que podría gastar en comida. El tema es que es... A ver, transacción. Comprar. Tres. Perfecto. Ahí me compré mucha más comida. Compré una masita y se la comió. Sí, me parece que era una masa de una masita. Vamos para acá. Y vamos a la mazmorra nuevo. Este capítulo es de grindeo, gente. Ya se los digo. Algo que no entiendo es en qué cambia que yo me haya comprado una armadura de placas y que yo haya estado desnudo literalmente en el anterior run. No entiendo. Porque aún así los hits me bajan igual. No sé si me bajaran menos. Rata gigante. Ok. Me mata porque las ratas pegan más que los pícaros, que los magos. Son... A ver. Todavía no estamos haciendo misión principal. La misión principal literalmente es ser un castillo cruzando el río. Que nos va a pedir que matemos un bicho aleatorio. Básicamente una gelatina, una slime. En un nivel 3 de mazmorra. No voy a hacerlo todavía porque no me da mucho el nivel como para ir a meterme la joder. Ahí está. Ok. Ah, eh. Open. 6 de cobre. ¿Dónde corcho estoy? Me perdí. Ok. Ok. Insisto. No sé. La armadura... Ah, ya sé dónde estoy. Bien. Ya me ubiqué. Claro. Me cambió. Ok. Y a ver. Acostúmbrense a este modo de mazmorreo de última. Porque en última 4, por ejemplo. A ver. Última 4 es muy superior a este. Más o menos. Van a ver que los combates son tácticos. Como si fuera Pool of Radiance. Bueno. Nada. No voy a salir ahora. Podría aventurarme al siguiente piso. No tengo tanto... Un poco de miedo. Porque este juego, si morís... Bueno. Ya fue. Me bajo al piso 2. Ok. Ah, ok. No se puede pasar por acá. Ah, sí se puede. A ver. A ver. No se puede pasar por acá. Espleto. O sea. Vos en los años 80 tenías este juego en tu colegio. Y vos eras el rey de la clase. Olvidate. Nada en el Koffing. Rata. Algo me está pegando. De algún lado. Ladrón. Voy a volver mejor. Tengo miedo de morirme. Pero tremendo. ¿Qué me está pegando? Esqueleto. Vamos por acá. Klim. Oh. Listo. Bien. Para salir era por acá. Bien. Ahora salimos. Tengo 410 de vida. Bueno. Hay que hacer esto todo el tiempo. Así. 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 Tendrá un montón de vida. Con ese montón de vida. Y con un montón de oro. Hay que juntar mucho más. Y hay que ir a pedir la primera misión. Vamos a morir. Una vez más. Para ganar un poco más de monedas. Porque necesito comida lo loco. Y bueno. Aumentar un poquito más los puntos de hit. Que nos interesan. Es una verdad que es curiosa. La manera en cómo te nivelea. A mí la verdad que no me gusta. Porque es muy fácil exploitearlo. Pero bueno. No importa. Ustedes me empujan a jugar estas cosas. Son ustedes. No soy yo. Opa. 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 Bien. Si te quedas sin comida. Jijé. Sí. Exactamente. Exactamente. Decí que al menos este juego es interactivo. Y no tienes que estar poniendo comandos. Porque yo juego juegos que hay que poner comandos. Y ya la verdad que me parece una exageración. Bien. Estoy en el otro nivel. Ok. Acá no hay nada. ¿Ese río es nuestra culpa? Exactamente. Vamos por acá. A ver acá si puedo abrirlo. ¿No puedo abrir el cofre? ¡Ah! Un lock. Con la U. Que es alame. Las cajas con la U. Bueno. A ver. Sí. Esto es con comandos también. Básicamente cada acción tiene una letra. O sea. Trade. Buoy. Sell. Talk. Unlock. Climp. Todo. Cast. ¿Por qué estoy jugando esto? A ver. ¿Saben por qué juego esto? Porque quiero jugar los otros últimas. Y les aseguro que los otros están buenos. Eh. Pero para vos. Estar a que algo esté bueno. Bueno. Créanme. Créanme. Confíen. Bien. La comida baja muy tranqui acá. Voy a bajar. No. No voy a bajar nada. Voy a irme para acá. Sí. Son muros mágicos. Quiero pelear. Tengo 300 de vida. Pero te aparecen una atrás de otro. Nada. A ver. Nada. Bueno. Una mazmorra bastante. Va a primer piso. Uy. Joder. Me asustó. Bien. ¿Cómo un par de líneas me pueden asustar? No lo sé. Bueno. Hay un juego que es el primer juego con el jumpscare. Que era de un dinosaurio que te perseguía en una mazmorra. Seguro Ravenfort se va a acordar. O Milenio. O Zuko. Pero no me acuerdo el nombre. Que literalmente. Es un laberinto. Que tenés que escapar del dinosaurio ese. Y cuando te agarra. Te aparece una cara. En blanco y negro. Que te come. Y es el primer. Como decir así. Fine Arts at Freddy. No sé si se acuerdan. Ahí Néstor se acuerda. Mira. Es el primer juego de terror. Es del 82. Creo. No. Que es Slenderman. Opa. 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 Bueno. Me están atacando por todo lado. Bueno. Perfecto. Ya puedo irme. Tengo casi la mitad de vida con la que entré. 508 de vida. Y casi 400 de oro. Bueno. Muy bien. Para mí. Está bien. Este video. Para primer capítulo de última. En el capítulo que sigue. Vamos a hacer una cosa. Voy a leer un poquito una guía. Ver un mapita. Y ver dónde puedo comprarme. Algún. Alguna espada. Algo mejor. No esa masa de rancia. Y ver si puedo pegar un poco más. Porque vieron que a los ranchers. O a los thieves. Me cuesta dos golpes bajarlos. Cuesta un poquitito más. Y vamos a hacer la primera misión. Que es matar un bicho. En nivel 3. Y ver cómo es el tema del castillo de magia. Porque la verdad que a mí me sirve mucho. El ladder up. El tema de matar un bicho. Tirar ladder up. Tres veces. Y subo. Entonces. De esa manera. Podemos pasar el juego más fácil. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos hasta la próxima. Con más última uno. Chau.